Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 30 de octubre de 2022. Tema El castigo eterno. Texto de oro, primera de Juan. Dios es amor. Lectura alternada, primera de Juan. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Lección sermón, leeré de la Biblia, Gálatas. Toda la ley, en esta sola palabra, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres, que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él, la fe de ellos, le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué cabiláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Dios, dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los pariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, Mateo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mateo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Romanos Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino, vence con el bien el mal. Primera de Juan hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. En la ciencia cristiana, el primer deber es obedecer a Dios, tener una sola mente y amar al prójimo como a vosotros mismos. Amar al prójimo como a sí mismo es una idea divina, pero esa idea jamás puede ser vista, sentida ni comprendida por medio de los sentidos físicos. La manifestación de Dios a través de los mortales es como el paso de la luz por el cristal de la ventana. La luz y el cristal nunca se mezclan, pero, como materia, el cristal es menos opaco que las paredes. La mente mortal, a través de la cual aparece más claramente la verdad, es aquella que ha perdido mucha materialidad, mucho error, para ofrecer mayor transparencia a la verdad. Entonces, como una nube que se desvanece en tenue vapor, ya no oculta más al sol. El amor propio es más opaco que un cuerpo sólido. En paciente obediencia a un Dios paciente, laboremos por disolver con el solvente universal del amor la dureza adamantina del error, la obstinación, la justificación propia y el amor propio que lucha contra la espiritualidad y es la ley del pecado y la muerte. El amor divino corrige y gobierna al hombre. Los hombres pueden perdonar, pero sólo ese principio divino reforma al pecador. Causar sufrimiento como consecuencia del pecado es el medio de destruir el pecado. Todo supuesto placer en el pecado proporcionará más de su equivalente en dolor hasta que la creencia en la vida material y en el pecado sea destruida. Para alcanzar el cielo la armonía del ser tenemos que comprender el principio divino del ser. Dios es amor más que eso no podemos pedir más alto no podemos mirar más allá no podemos ir. Suponer que Dios perdona el pecado si se recurre a su misericordia o lo castiga si no se recurre a ella es interpretar mal al amor y hacer de la oración la válvula de escape para evadir los efectos de las malas obras. Si el cambio llamado muerte destruyera la creencia en el pecado la enfermedad y la muerte la felicidad se alcanzaría en el momento mismo de la disolución y permanecería para siempre pero eso no es así la perfección se consigue solo con la perfección los que son injustos serán injustos todavía hasta que en la ciencia divina el Cristo la verdad extirpe toda ignorancia y pecado el pecado y el error que nos dominen en el instante de la muerte no cesan en ese momento sino que continúan hasta la muerte de esos errores para ser completamente espiritual el hombre tiene que estar sin pecado y lo estará solo cuando alcance la perfección el asesino aunque fuese muerto en flagrante no por eso abandona el pecado no es más espiritual por creer que su cuerpo murió y por saber que su mente cruel no murió sus pensamientos no son más puros sino hasta que el mal sea desarmado por el bien su cuerpo es tan material como su mente y viceversa son graves equivocaciones las suposiciones de que el pecado es perdonado aunque no se abandone que la felicidad puede ser genuina en medio del pecado que la llamada muerte del cuerpo libera del pecado y que el perdón de Dios es cualquier cosa menos la destrucción del pecado sabemos que todo será cambiado en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la final trompeta pero esa última llamada de la sabiduría no podrá venir hasta que los mortales ya hayan respondido a cada llamada menor en el desarrollo del carácter cristiano los mortales no deben imaginarse que la creencia en la experiencia de la muerte los despertará a una existencia glorificada el cielo no es una localidad sino un estado divino de la mente en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales porque el pecado no está ahí y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia sino que está en posesión de la mente del Señor según afirman las escrituras el odio la envidia la improbidad el temor y otras propensiones similares enferman al hombre y ni la medicina material ni la mente pueden ayudarlo de modo permanente ni siquiera en el cuerpo a no ser que lo mejoren mentalmente librándolo así de sus destructores el error básico es la mente mortal el odio inflama las propensiones bestiales la complacencia en móviles y propósitos malos transforma a cualquier hombre que sea superior al tipo más bajo de humanidad en víctima de sufrimientos desesperados la ciencia cristiana ordena al hombre a dominar las propensiones refrenar el odio con la bondad vencer la lujuria con la castidad la venganza con el amor y superar el engaño con la honradez sofocad de sus errores en sus primeras etapas si no queréis albergar a un ejército de conspiradores contra la salud la felicidad y el buen éxito el hombre bueno puede vencer finalmente su temor al pecado esta es la necesidad del pecado destruirse a sí mismo el hombre inmortal demuestra el gobierno de Dios el bien en el cual no existe facultad para pecar las creencias de sufrimiento pecado y muerte son irreales cuando la ciencia divina se comprenda universalmente no tendrán poder sobre el hombre porque el hombre es inmortal y vive por autoridad divina el gozo sin pecado la perfecta armonía e inmortalidad de la vida que posee sin límites la belleza y bondad divinas sin un solo placer o dolor corporal constituye el único hombre verdadero e indestructible cuyo ser es espiritual ese estado de existencia es científico e intacto una perfección que pueden discernir sólo aquellos que tienen la comprensión final del Cristo en la ciencia divina esta es la vida eterna dice Jesús dice que es no que será y luego define la vida eterna como el conocimiento actual de su padre y de sí mismo el conocimiento del amor la verdad y la vida el hombre es inmortal y el cuerpo no puede morir porque la materia no tiene vida que entregar únicamente los conceptos humanos llamados materia muerte enfermedad dolencia y pecado son destruibles el pasaje bíblico sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré se cumple literalmente cuando estamos conscientes de la supremacía de la verdad por la cual se ve la nada del error y sabemos que la nada del error está en proporción a su maldad el que toca el borde del manto de Cristo y domina sus creencias mortales la animalidad y el odio se regocija en la prueba de la curación en un sentimiento dulce y seguro de que Dios es amor aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque el amor estará conmigo la vara del amor y el callado del amor me infundirán aliento ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa la conciencia del amor moraré por largos días los deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página cuatrocientos cuarenta y dos renglón treinta y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos las nosotros les las las